¡Suscríbete al canal! Y como la debo, os la voy a dar. A ver, lo que está queriendo decir el señor presidente es que os debe la explicación. Y esa explicación, como presidente que soy, la voy a dar. ¡Un festival! ¡Voy! Lo que está queriendo decir el señor presidente es que os debe una explicación. Y esa explicación, por si no os habéis enterado, os la voy a dar yo, que soy la presentadora de los Goya y a día de hoy, la que más sabe del cine español de España. ¡Adiós, Presi! ¡Atender! A ver, un momento, tú, Majo, el de la pancarta. ¿Es a mí? ¿Ves alguna pancarta más? Que bajes la pancarta, hijo, que le vas a sacar un ojo a alguien. Pues sí que estamos buenos. Os lo voy a explicar en pocas palabras porque sois gente de la cultura. Inteligentes y despejaos. Intelectuales algunos. Y lo vais a entender a la primera. Y el que no lo entienda, que se lo pregunta al de al lado. ¿Qué es lo que ha dicho, Enrique? No me he enterado. De momento nada, traece. ¿Sabéis cómo está el panorama? Pero si no dejaste de comerme la oreja, no me voy a enterar. ¡Fatal! Ha subido el IVA. Y la gente sigue comiendo palomitas, pero no va al cine ni por la calefacción. Y para colmo, con la tariza plana, se puede descargar cualquier película antes de que la rueden. Sí, pero internet es bueno. No es malo, es bueno. Bien. Pero existe una posibilidad. Una cosa que es una posibilidad, digamos, lejana, igual remota, pero es una posibilidad que puede existir. Puede que pase que en el momento en el que llegue el rescate, la ayuda, debemos estar todos con los ojos muy abiertos. Y para el momento en el que llegue la pasta, tenemos que estar todos preparados. Porque vamos a ver, ¿por qué se conoce a España en el mundo? Por la selección. Y por la siesta. Ya estamos. No, por el cine. Por eso, vosotros, académicos del cine español, que lleváis el nombre de España y lo paseáis por festivaleríos, mostras y cosas de esas independientes, os tenéis que hacer valer. ¡Bravo! ¡Bravo! Así se habla. Así se habla. ¡Bravo! ¡Bravo! Por eso, cuando llegue el parné de Europa, habrá dinero para todos, hasta para los científicos. Y si hay dinero para los científicos, por Dios de mi vida, no lo va a haber para el cine, ¿eh? Porque además, decidme, sinceramente, ¿alguien de aquí conoce a algún científico? ¡Ponset! Sí, sí, Magdalena, sí. ¡Ponset! Ponset es científico y panadero. Y tú, se nota que has estudiado. Pero no, ¿a quién se conoce en todo el mundo? ¡Almodóvar! ¡A Bardem! ¡A Menábar! ¡A Banderas! ¡Y a P! ¡Y a lo imposible! ¡Bravo! 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 Tenemos que pedir de todo. ¡Decorados caros! Sí, sí, eso es. Y yo quiero extras a Mogollón. ¡Extras! ¡Extras! ¡Extras como para una boda para el señor Colomo! Y cámaras en 3D para lo próximo de A Menábar. ¿Eh? Y helicópteros. Cientos de helicópteros para Fernando León. Y para Arfi. ¡Bravo! Ida haciendo una lista. Y eso sí, en la noche de los Goya, recibamos a las autoridades como se merecen. Bueno, no. Como se merecen, no. Mejor, recibámoslas bien. Como la gente del cine, los profesionales de la farsa, sabemos hacer. ¡Seamos optimistas! ¡Viva el cine español! ¡Bravo! ¡Bravo!